¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este vídeo. Me voy a referir a un episodio histórico que se discute hasta el día de hoy y que infelizmente se va a seguir discutiendo sin una razón para ponernos todos de acuerdo sobre quién ganó una teórica pelea en el pasado entre Juan Manuel Márquez y Eric el Terrible Morales. Este tema salió a la luz en mi última transmisión en vivo. Uno de los fanáticos me hizo esa pregunta. Le dije que se la iba a responder y lo estoy haciendo en este vídeo. Y hay mucho de historia para contar de estos tres, no solo de estos dos. Me refiero a Barrera, a Morales y a Márquez e incluiríamos a Manny Pacquiao como las figuras rutilantes de esa década, de los 2000 en adelante hasta el año 2000, 2012, en el cual ellos reinaron, tuvieron, más allá de que había otros como Mayweather, como el propio Oscar de la Hoya, ellos tuvieron realmente, crearon un escenario para ellos y nos dieron, nos regalaron grandes peleas, grandes trilogías como la que tuvo Morales con Pacquiao o con Barrera y obviamente esas cuatro peleas de Juan Manuel Márquez con Manny Pacquiao. Todos pelearon entre ellos, faltó solamente la pelea de Márquez contra Morales y si ustedes me preguntan quién hubiera ganado esa pelea, yo no tengo dudas en señalar a Juan Manuel Márquez. Y ustedes me dirán que desde lo técnico, desde el alcance, desde la dureza de su pegada, Morales hubiera sido el que hubiera prevalecido. Yo pienso que en una primera etapa de la carrera de Morales, no dudo en que hubiera sido una pelea pareja e incluso el terrible pudo haberla ganado. Pero en el momento en el cual ellos pudieron enfrentarse, que fue en 130 o 135 libras, a mí me suena totalmente difícil, demasiado difícil que Morales hubiera podido cambiar mi pronóstico. Y hay muchas razones para pensarlo. En primer lugar, tomando las comparaciones, veamos, Morales no fue superior a Barrera en términos de los números, tampoco lo fue obviamente ante Manny Pacquiao, que ganó una pero perdió dos, y ya sabemos cómo terminaron las historias de Márquez con Barrera, el cual venció en una pelea muy pareja, incluso lo mandó a la lona Barrera, pero esa pelea la ganó Márquez. Y ya conocemos sobradamente la historia de Márquez con Manny Pacquiao, dos primeras derrotas que para mí fueron victorias de Márquez, o quedaron allí entre San Juan y Mendoza, como decimos en el sur. Y posteriormente hubo un empate que también fue controversial, y para poner las cosas en su lugar en el año 2012 llega aquel knockout que es parte de la mejor historia del boxeo mexicano. Ese knockout fue realmente impresionante, es una postal del boxeo mexicano, y queda en la memoria colectiva, como yo creo que el knockout de la historia que logró Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao en diciembre del 2012, porque puso, repito, las cosas en su lugar. Y tan en su lugar las puso Juan Manuel Márquez, que también allí aventó cualquier tipo de discusión sobre las dudas que existieran en su rivalidad que nunca se materializó en el cuadrilátero, con un Eric el Terrible Morales, el cual es verdad porque él a veces utiliza esa pelea, él venció a Manny Pacquiao. Pero yo creo que esa pelea es un accidente en la carrera de Pacquiao, y creo que es también un accidente en la propia carrera del propio Morales. Porque si vemos lo que marca la estadística, vamos a recurrir a Boxeo Rex, vean ustedes que esa victoria ocurre dentro de una racha negativa terrible, asociándola con el apodo, una racha negativa increíble del Terrible Morales, que había perdido con Marco Barrera. Vence a Manny Pacquiao y después pierde dos veces con Manny Pacquiao, pierde con Rahim, y para colmo en 135 libras también pierde con David Díaz. Es decir, en seis peleas, cinco derrotas y apenas una victoria, esa es la victoria contra Manny Pacquiao. Por eso uno puede pensar de que allí lo que hubo fue un gran accidente en las dos carreras. De lo contrario, él nunca pudo ser superior a un Manny Pacquiao, que después lo dominó ampliamente en las otras peleas. Se habla inclusive, yo lo incluí dentro de la serie de los kilos mortales, es verdad que en la pelea posterior, cuando volvió a enfrentar a Pacquiao y perdió, ya estaba ajustándose mucho para darle a 130 libras. Realmente él dio, otorgó ventajas allí. Pero si vamos a los números, vamos a la estadística, recordemos, Juan Manuel Márquez tuvo peleas controversiales, resultados controversiales en sus dos derrotas con Manny Pacquiao, luego empató en una, y cuando lo venció, cuando lo noqueó, cuando lo desmayó en el cuadrilátero, le había otorgado varias libras de ventaja en una pelea donde llegó en 143 en Márquez, mientras que el Filipino andaba por las 147 libras. Y es claro, si hablamos boxísticamente sobre las condiciones de cada uno, yo creo que fue un poco superior desde lo técnico el boxeo de Morales, un hombre que siempre aprovechó su mejor alcance, que golpeaba en la larga distancia con mucha potencia. Realmente él le supo dar un buen recorrido a sus golpes y tanto en la segunda como en la tercera distancia él era capaz de lastimar. Era increíble porque muchas veces no necesitaba ir a la corta distancia para lastimar. Y por el contrario, él siempre tuvo una muy buena lectura de las peleas, un hombre de alto intelecto boxístico y muy difícil de enfrentar. Ocurre de que, como decía Barrera, en una entrevista que está en las redes, realmente ha sido muy distribuida, una entrevista que le dio a ESPN, donde citaba el gran talón de Aquiles, de Erick el Terrible Morales, que era su falta de equilibrio emocional. Él muchas veces cuando le hablaban en el cuadrilátero perdía la paciencia y por allí comenzaban a aparecer las fallas defensivas. El tema es, imaginando una pelea contra Juan Manuel Márquez, la presión de Márquez, ese aguante que él tenía y esa capacidad de la doble función, de romper la distancia para ir a castigar en la mera corta distancia, o retroceder, jalar al rival para tomarlo de contragolpe, teniendo en cuenta de que quizás, históricamente, Juan Manuel Márquez ha sido, y aún lo es hoy, el mejor contragolpeador del boxeo mexicano, yo creo que no hubiera tenido nada que hacer un Erick el Terrible Morales, que además, después de aquellas derrotas con Pacquiao, entró en su declive. Morales dice, de que había una diferencia de años, porque, digamos, que el mejor momento de Márquez, llegó después de su mejor momento, pero recuerden ustedes que en el año 2004, 2005, por allí, cuando tuvo esas derrotas con Barrera y con Pacquiao, también Morales estaba en su mejor momento. Yo creo que firmemente hubiera ganado Juan Manuel Márquez, más allá de que esta va a ser una discusión eterna, que infelizmente no se pudo materializar en una pelea en el cuadrilátero, que yo piense de que Márquez hubiera ganado esa pelea, no significa de que tanto Barrera como Morales son grandes, grandísimas figuras, verdaderas leyendas del boxeo mexicano, junto a Juan Manuel Márquez, y nos hicieron disfrutar de una época memorable del boxeo mundial, con aquellos duelos inolvidables. Duelos de verdad, duelo donde dos rivales subían realmente a pelear en serio, encima de un cuadrilátero, sin cláusulas, bueno, imagino yo que sin cláusulas, y nada que oscureciera en la credibilidad de los resultados, resultados parejos y controversiales, precisamente por ser siempre peleas muy parejas. Realmente nos hicieron, digamos, nos alumbra la memoria recordar esas peleas, pero repito, de esas peleas, la que faltó fue la de Márquez y Morales, y desde mi perspectiva, si hubiera sucedido, no tengo ninguna duda que el vencedor y por knockout hubiera sido Juan Manuel Márquez.